La agencia de viajes Excel Turismo, con más de 12 grupos de quinceañeros y quinceañeras llevados a Disney, Estados Unidos, desde el año 2010, lanzó este jueves último nuevos paquetes al destino Dubai, como también a Cancún y Riviera Maya. Este turismo, como siempre, tiene sus paquetes tradicionales a Disney para nuestras quinceañeras, pero esta noche queremos darles algo un poco más, un destino un poco más exótico, un destino maravilloso, un destino que realmente une culturas muy diferentes a la nuestra y como acá detrás mío pueden leerlo, nuestro destino boom que vamos a estar lanzando es Dubai y Abu Dhabi y juntamente también con ellos también estamos lanzando lo que es Cancún y Riviera Maya. O sea, estamos teniendo tres productos realmente muy lindos y muy exóticos, aparte de nuestra tradicional excursión a Disney. Lo que realmente diferencia es el turismo de las demás empresas, como decimos siempre con mi esposo, que los dos somos los propietarios de la empresa, es la seguridad, la experiencia y sobre todo el profesionalismo con que cuenta nuestra empresa, la trayectoria. Y lo más importante es el amor que ponemos a cada cosa, a cada producto y sobre todo a los clientes que siempre nos eligen y que salen realmente muy satisfechos de los productos, de los servicios que ofrecemos. Mi expectativa igual que la de todos los años que yo vengo viajando con ellas, súper alta la verdad es que te puedo contar un poco de mi experiencia que desde la casa se siente verdad lo que es la emoción, ellos te apoyan, ellos están detrás tuyo, ellos te ayudan en todo lo que sea la preparación del viaje durante el viaje y post viaje que la verdad es que hace que sea súper grato de verdad cualquier destino que sea que elijas. Yo por suerte tuve la oportunidad de estar en estos tres destinos y la verdad es que la experiencia siempre alta con ellos, no hay manera de bajar, nunca decepcionamos. La verdad es algo muy lindo, volvieron con todo y con más destinos, es algo que están implementando desde ahora, nuevos destinos para las quinceañeras, los quinceñeros y bueno, realmente es genial. Es que me encanta, da gusto trabajar con ellos, a mí que no soy quinceañera y todo me está emocionando esta experiencia verdad y por qué no también poder vivirlas. Bueno, es un sueño de todo adolescente. Así mismo es y bueno, imagínate ahora aparte de poder conocer Disney, puedes pasar en un momento en Cancún o por qué no en Dubái, Abu Dhabi verdad. Desde el año 2010 estamos creando grupos a Disney, ya más de 12 grupos enviados a Estados Unidos, grupos de quinceañeras, quinceañeros, adolescentes y padres por supuesto que nos siguen confiando el viaje de sus sueños. Así que estamos contentos una vez más de decirle a toda esta gente que hacemos lanzamiento bastante atrevido que es el destino de Dubái, Abu Dhabi para febrero de 2022. Con una expectativa alta también de todos los adolescentes y por supuesto también de la empresa que se está posicionando de nuevo después de esto que realmente lo afectó a toda la pandemia. Totalmente, el rubro de turismo fue uno de los rubros más afectados por la pandemia, así que a poco estamos retomando vuelos como se dice y de nuevo hincapié agradeciendo a todos los clientes que nos siguen confiando el viaje de su sueño. Excel Turismo, siguiendo con la vanguardia de la oferta de destinos turísticos alrededor del mundo, plantea este destino exótico y particular situado en el Medio Oriente.